¡Suscríbete! Y supongo que era un combate parecido Al que ya tuvimos Cuando era campeón Lo que pasa ahora lleva 3 pagos en el equipo Vamos a darle ¿Todo listo? Yo creo que sí En posición Un combate que costó muchísimo, recuerdo Yo abro con lo mismo que abrí En la otra ocasión Exegutor más Scarboy Prepárate Esta vez sí te voy a ganar Si tienes un equipo de 6 Abre con terápagos Entrenador, caster, desafía Ah, es un combate uno contra uno No sé qué tipo es terápagos Adelante terápagos, muestra el alcance de tu poder A José Ángel Teracambio de terápagos Vale No sé qué tipo es Le voy a tirar unas drenadoras ¿Esta es la verdadera forma del tesoro oculto? Bien, ahora seguro que te gano Tierra viva Vale Eh, he fallado las drenadoras O no puedo con las red drenadoras Porque es en plan Boss No sé, voy a hacer geo drenado ¿Es agua? Vuelvo a repetir Tierra viva No tiene nada mejor que hacer Teracaparazón Ha alterado su compatibilidad entre tipos Vale, me estás queriendo decir que nunca le voy a pegar superficar Sí, yo creo que lo que me está queriendo decir es que nunca le voy a pegar superficar Eh, voy a volver a insistir con las drenadoras Porque si nunca le voy a pegar superficar Igual las drenadoras que me han quitado de salud cada turno Están interesantes Vale, vale Antes he fallado las drenadoras Vale, ahora sí te las he colado Eh, no tengo tóxico No, no tengo tóxico No tengo nada que envenene Ni que queme Vale, las drenadoras van haciendo daño Eh, sabemos que tiene tierra viva Sabemos que tiene tierra viva Y poco más No sabemos mucho más ¿Qué puedo hacer? Podría sacar a Dodrio Empezar a meter danzas a espada Mientras están las drenadoras Eh, y yo qué sé Me voy subiendo al ataque Y le pego una hostia a la de Krobat O lo que sea Aunque sea super eficaz Aunque sea poco eficaz Pero mira, tierra viva no me va a hacer nada Ahora voy a hacerme otro ataque Que probablemente si me haga daño Quizá incluso pueda ser super eficaz Que voy a tener danza a espada Es más rápido ¿Qué voy a hacer? Cabezazo zen Aguanto bien, eh Aguanto bien Me recupero un poquito con las drenadoras Voy a hacer otra danza a espada Si me he hecho cabezazo zen Es porque no tiene nada mejor que hacerme Vale Vale, vale Esto es tranquilísimo Esto es tranquilísimo Y me voy a subir otra vez el ataque Me voy a pegar una hostia horada tremenda Vale, el combate está hecho El combate está muy hecho Vale, ahora tengo el ataque subido Por 6 Ya me pueden meter 4 críticos seguidos Que no, que no Que esto está hecho Vale, recuperamos ahí con las drenadoras otra vez Estamos al menos a la mitad de la vida Y te voy a meter ahora una acrobada Que vuelas Venga, hasta luego Venga, hasta luego Batería Aguanta media horita Anda Ya está ¿Por qué? No lo entiendo Pensaba que con terapagos Con el tesoro oculto Me volvería más fuerte ¿Por qué no he vencido? Qué pesado eres, chico Ya basta No sigas por ese Tiene razón Algo nos cuadra Parece que la cantidad de energía Teraquistal que a mitad Es demasiado baja Además de que su apariencia No concuerda con los representados En el libro escarlata Entonces ¿Terapagos no es el tesoro oculto? No, no es eso Quizás deben cumplirse Ciertas condiciones Para que se transformen En auténtico tesoro Pues claro Terapagos es energía Teraquistal en estado puro Ya, rápido Debes teracristalizarlo Hazlo reaccionar A la energía del orbe teracristal Solo así el tesoro oculto Obtendrá su auténtico brillo Entendido Ojo Ojo Ojo, ojo, ojo La ilustración del libro Es que el Larta era fiel Terapagos ha recuperado Su forma auténtica Este es el verdadero Tesoro oculto del Área Cero A ver ¡Wow! Ahora sí es un buen bicho este ¡Wow! Uf, ha recibido la descarga Esa coraido ¿Qué pasa? ¡Oh no! ¡Qué rápido! ¡Devuélvelo a su Pokeball! ¡Voy! Terapagos vuelve Eh, no, no Terapagos no vuelve Ha roto el Master Ball ¡Oh! ¿Cómo no ha vuelto? ¿Cómo es posible? Vale Y me voy a tocar Como a tira ahora Contra el Terapagos este ¿Verdad? Sí, 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 sí Vale Ataco yo Y ataca a Corey Están metiendo energía De forma alarmante Si no lo detenemos pronto Correremos peligro Lo siento muchos chicos Cuento con vosotros Para detener a Terapagos ¿A qué estás esperando? Neando Espabila Tenemos que hacer algo rápido Esto no puede estar pasando No era lo que yo quería Y todo ha sido por mi culpa Sí, todo ha sido por tu culpa Para variar Vale Es rollo incursión Vale, vale, vale Hospitalidad de Sinistra Ah, me cura nada más entrar Perfecto Solo tiene Sinistra Es decir Si Sinistra muere Nos vamos a quedar Dos para uno Eh Antes de hecho Cabezao Zocen Ha hecho Tierra Viva Mete un reflejo Voy a meterle un reflejo No, no quiero que muera Sinistra Eh, Sinistra se ha convertido En el centro de la atención Teracluster ¿Qué es esto? No lo sé Pero nos ha atacado a los dos Y no poco Vale Un reflejo por aquí Tranquilamente Recuperamos con Los restos ¿Le puedo colar Drenadoras a este? Creo que no Es Sinistra Va Es Sinistra Está muertísimo No puedo colarle Drenadoras Acabo de tirar un turno Y además Tenemos que Sinistra Está a punto De morir Y que está atacando Seguramente el Teracluster Ese es un ataque especial En lo físico Me ha quitado casi lo mismo Dos veces Eh, vamos con Giga Y a ver Lo que le quita Va a spamear el Teracluster Todo lo que pueda Sinistra ya está fuera Ya nos quedamos uno para uno Ha podido incluso Con Sinistra Ese ha sido fuerte A ver Igual ahora Aparece el otro Eh Que no tiene pinta De que me vaya a ayudar Cash ¿Me vas a ayudar? Tiene una barrera Que reduce el daño Probad a Teracristalizar A vuestros Pokémon Hombre Por fin me vas a dejar Teracristalizar Porque no me estaban dejando Eh Aunque Exegutor No, el Exegutor No va a ser Que Teracristalice De hecho no puedo Claro, no puedo Porque es rollo Incursión esto Eh Seguimos con Bezer Para normal A ver si le he quitado Algo más Cabezazo fe Vale, no me quita mucho Pero es que yo tampoco Lo voy a quitar mucho Buah, y eso ha sido crítico Esto puede ser Un combate eterno Porque no me quita Mucha vida Me voy recuperando Ahora Usado el poder De la Teracristalización En su contra Hombre, ya Pero no voy a usarla Con Exegutor No voy a usarla Con Exegutor Porque creo que Me va a matar El Exegutor Claro, es que no tiene Ningún sentido Lo voy a gastar Con otro Claro Vale, vale Exegutor Mátalo Vale, y ahora Sabiendo un poco Lo que tiene Yo creo que Flybon puede ser Una buena opción Flybon yo empiezo A buffarme Con la Daza Dragón No sé de qué tipo es Pero levito En la Tierra Viva Por ejemplo No me lo va a poder hacer ¿Teracristalizó en Tierra? Voy a Teracristalizar En Tierra Más que nada Por Teracristalizar Y por atacar Con Terremoto Próximo turno Porque cuando están Con la Armadura Es rollo Incursión Hay que atacar Con Teracristalizado Si no esto Se complica A ver qué hacer ¿Hace algo? Primero yo Y a ver Qué hace Terápagos Insiste con el Teracluster Hostias ¿De qué tipo es esa mierda? No lo sé Tengo que meter Un terremoto aquí Tengo que meter Un terremoto Y que Flybon muera No sirve de nada Cambiarlo ¿Me he quitado El escudo? Sí Bueno yo que sé Por lo menos Ha absorbido Energía Teracristal Me quita La Teracristalización ¿Cómo? ¿Ha absorbido Energía Teracristal? Sí, sí Y otra vez Que me pone el escudo Ah, qué bien Y ha cambiado De tipo ¿Cómo es posible? ¿Otra barrera? ¿Le ha generado Tras absorbentos De esa energía? Enalo César De ayudar A José Ángel No puede él solo Es inútil Yo no puedo hacer nada Pero quieres ayudar Pedazo de inútil Que sí Que sí Puedes hacer Vale ¿Cuántos turnos Necesito de ataque ahora? Dos Vale Bueno yo me voy a atacar Con terremoto Flyball está muerto Madre mía Mira lo que le he quitado No le he quitado nada Esto de los cambios de tipo No sé qué tipo es ahora El Teracluster parece que es un ataque Que depende del tipo que tenga Pero es que no sé Qué tipo tiene Yo qué sé Se me ocurre ir con Dodrio Y buffarme Un primer turno Por lo menos Voy a buffarme Y a ver qué me hace Vale Estos son dos subidas En ataque Dracluster Golpe crítico En serio Esto me está oliendo feísimo Esto me está oliendo feísimo Archaludón tiene la firmeza Igual podemos hacer algo por ahí Yo qué sé Que no sé qué tipo es ahora Veis que no me parece ningún tipo de información Voy a usar Focor resplandor Wow Mira lo que le quito Tierra viva Tierra viva Es verdad Se mata Le he aguantado una Ahora que se revuelve A mostrarnos el resplandor De la teracristalización Vale Pero el ataque que voy a usar No va a ser teracristalizado Pero bueno Lo que sé Lo usaré Y ahora volverá A absorberme El poder teracristal O no lo absorbe Hasta que no pierde La barrera que tiene ahora No lo sé Pero me estoy quedando Sin Pokémon Y me está destrozando Me está destrozando Vale Le he pegado Una buena hostia Pero me va a dar Oye ¿Me va a ayudar El pedazo de inútil De Cash? ¿O qué? Es que estoy haciendo Una incursión Con uno Y control legendario Que me está Destrozando Madre mía Madre mía Bajamos la evasión Del Terápagos Con esto le bajo La velocidad Voy a hacerle esto A ver Es más rápido No me ha matado Un golpe, ¿no? Dime que no Vale Aguanto uno Y aguanto Otro más, ¿eh? Vale Está carabelizado Esto va a hacer Que vaya perdiendo velocidad Voy a tener que ponerme A revivir Pokémon Porque si no No he ganado esto Ni de coña Vale El Asher Veleidoso Vale Solo atacado Una cabeza Parece, ¿no? Esto, no sé Es la primera vez Que hago este ataque En principio Aguanto otro golpe En principio Aguanto otro golpe Podrá cristalizar Tera cristalizar Y giga drenado No sé Pruebo Voy a probar A ver Vosotros todos Ahí mirando No No reviváis Pokémon No me ayudéis Para la incursión No, no, no Para nada No, no Yo solo Voy yo solo Contro legendario Tera cristalizado Y con ataques rotos Algo de vida recuperado Pero vamos Que de dos Sigo muriendo De este y otro más Estoy muerto Tiene PP sin finitos El Terapaos Pero un dos Ah, que ahora es súper eficaz Yo no entiendo nada Es súper eficaz contra el bicho Es súper eficaz contra el tierra Antes del Flygon No sé No sé No entiendo nada No entiendo nada Estoy a punto de perder De verdad, tío No sé Hay que gastar un revivir máximo Evidentemente Eh, supongo que en Flygon Yo que sé Supongo que en Flygon A ver si Si no me hace mucho daño El Skarmory Revivo o más, eh Porque no le he quitado Todavía ni la mitad de la vida Eh, bueno Puedo Puedo revivir Otro Pokémon más Eh, es que esto es Esto es una locura Esto es una locura Vale, al Duraludón no Sabemos que tiene Tierra Viva Y el Tierra Viva Mete muchísimo Y luego el otro ataque Es súper eficaz No sé contra quién es súper eficaz Porque no sé de qué tipo es Eh, Exeudo Odrio Al Dodrio yo creo que antes Me lo he matado Porque me he hecho un crítico Sin crítico Creo que debería aguantar algo Otro crítico Qué probabilidad El crítico tiene un ataque ese Tío, qué pasa ¿Tiene la probabilidad El crítico subida o qué? Porque esto está siendo Una barbaridad, eh Esto está siendo una masacre Está siendo una maldita masacre esto Vale, entiendo que Flygon Tiene que aguantar un golpe Voy a hacer una Danza Dragón Para hacer un golpe más fuerte En el siguiente Vale, ataque subido Velocidad subida Le voy a romper la barrera En principio, creo No estoy seguro Pero creo que sí A ver qué me quita Eh, en teoría aguanto otro ¿Qué me queda para esto? Atacar dos veces más Eh, te recono Vale, le quito pero Le quito pero aguanto Eh, guau Qué liada, tú Qué liada No, y sigue vivo Es que esto es un cachondeo, tío Te ponen al otro Supuestamente al sinistra De support Y se está comiendo Desde el inicio del combate Eh, ataques que van a los dos Tanto él como a mí Y no tiene más Pokémon Tu aliado Y luego está el otro pedazo De inútil que le están diciendo Oye, ayuda, ayuda, ayuda Y el pedazo de inútil No hace nada Hostias Es que, madre mía Todrío, tienes que aguantar uno Y tienes que aguantar dos incluso Bueno, y ya lo de que tenga Pps infinitos de este ataque Pues Pues yo que sé Pues fiesta, ¿no? Fiesta aquí Eh, somos más rápidos Con Dodrior ¿Es más rápido que este? Sí, ¿no? Dos cuarenta y cinco Es más rápido que Flygo Y Flygo es más rápido Eh, vale De la cristaliza Le meto un golpe cuerpo De la cristaliza Golpe cuerpo Le vamos a romper esta barrera Pero es que me quedo sin Pokémon Es que me quedo otra vez El Flygo Y voy a tener que estar Otra vez reviviendo Y... Madre mía Eh, madre mía Vale, Dorío Le rompo la barrera Y me va a quitar La cristalización a mí, ¿verdad? Sí Es que... Es que esto que es Está absorbiendo energía otra vez Es que no tiene límite No, parece que no Y nadie me ayuda Enano, José Ángel está al límite Tienes que hacer algo Eh, sí Por favor Imposible, no puedo De verdad ¡Ay, inútil! ¡Qué pedazo de inútil! ¡Ayúdame! No sé ni qué he dicho Le he dado rápido Le he dado la A Venga, Kass Déjate de tonterías Ayúdame Sí, sí Grita, grita Convíntete en Super Saiyan Si quieres Pero ayúdame Por favor Hijo de mi vida Venga Ha sacado ahí Drapearl Que es un bicho bueno Venga Vale Va a hacer el Teracluster Este de mierda Yo no puedo No puedo dejarte solo Lucharé contigo Venga, claro Ay, de verdad Enano, ya te vale Tenéis que sacarnos a esta Eh, vale Va a matarme a Godrillo Va a matarme a Godrillo Voy a revivir a mi I-Drapearl Necesito conseguir otra vez Energía de Teracristal Bueno, entiendo que Kass viene con 6 Pokémon ¿No? Godrillo, uno de vida Vale Gracias, Godrillo Vale Le va a bajar la velocidad Esto Es super eficaz El bomba caramelo Ahora es agua ¿O qué? Parece ser que ahora es agua El planta le ha hecho super eficaz Vale Información interesante esa Eh Bueno, puede ser agua O puede ser tierra O puede ser roca Pero no sé Como los cristales de atrás Se ven azules Ya que sé Eh Vamos a hacerle una otra bota Por lo menos le hacemos algo de daño Otro de la cluster Vale Godrillo ya va afuera Y el I-Drapearl Aguanta todavía otro agua Aguanta, aguanta I-Drapearl todavía aguanta Vale Vale, insiste con la bomba caramelo Que es super eficaz Yo voy a sacar el mío Y voy a hacer lo mismo De hecho Voy a tirarle un Bramido Dragón Este todavía tiene que aguantar un golpe más ¿Verdad? Todavía está Todavía aguanta un golpe más Bramido Dragón Venga, va Venga, vamos, Cash ¡Dale duro! ¡Ah! Eh... ¿Gracias? Resiste Cash El de Cash resiste uno, ¿verdad? Dime que resiste un golpe más Vale Y con ese Probabilidad de crítico aumentada Ahora va a pegar una hostia buena Si es que pega crítico Claro Y yo igual Eh... Vamos Bueno, ya somos más rápidos Voy a hacer el Gigadrenado Que tiene más potencia Esto tiene 60 Esto tiene 75 Pero aquí te hago nada No le ha quitado nada No le ha quitado nada No, no entiendo De verdad que yo no entiendo nada Vale, la de Draypol de Cash fuera Eh... Yo que sé El mío podría meter un crítico, hijo Podría meter un crítico Telegristal, bicho Vale A ver si con el Telegristal hago más daño Debería Aunque no sea el... Aunque el tipo de ataque que vaya a hacer No sea el Telegristal Pero debería hacer más daño A ver esto Trueno No, hombre No falles el Trueno A mí luego bien que me dabas Vale, ahí sí hemos aprovechado Ahí sí hemos aprovechado Buen Gigadrenado ese ¿Veis que con el Telegristal? Aunque no sea el mismo tipo Que Telegristalizado Hago más daño Eh... Vale, me vas a quitar otra vez El Telegristal, ¿no? Sí Vale, pero ahora Ahora no estamos en situación crítica Tenemos a Lady Draypol Casi entrado de vida Y está Flygon por ahí también Y tengo a casa ayudarlo Parece que ya no puedo absorber energía Ni regenerar la barrera Estamos en suerte Os autorizo que combatáis Con toda vuestra fuerza ¡Vamos! Vale, vale, vale Ya está muerto esto Vale, ya no tenemos barreras Se ha acabado tu juego ¡Hostia! Superficaz contra Lady Draypol ¡Vamos, Dragonite! Buen Trono ¡Vámonos ese Gigadrenado final! ¡Wow! ¡Tú! ¡Qué combate contra el Terápagos! Ha habido momentos críticos Muy críticos Vamos, tan críticos De tener que estar reviviendo A uno detrás de otro Porque si no se acabamos esto Seguro que no podemos usar A uno de Pokémon Si alguien puede atraparlo Ese eres tú Confío en ti Muchas gracias, Crash Ponlo a la Pokémon Ni Master Ball Ni hostias, Crash Mira Aprende ¡Wow! ¡Qué combate, chaval! ¡Tómalo! ¡Uno! Y para adentro ¡Wow! ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Ya! ¡Ha terminado! ¿Estás todo bien? Todos a salud ¡Qué alivio, de verdad! Ha sido culpa mía Os he puesto a todos en grave peligro No tengo palabras Lo siento, de verdad Y con razón Tal vez debería ser más responsable Y dejar atrás esa obsesión tuya Por la tracristalización Es verdad No tengo excusa También ha sido culpa mía Llevo tanto tiempo cegado Por la envidia Queriendo en toda cosa Ser como tú Pero ahora lo veo claro Por más que lo intente Nunca lo conseguiré Lo mejor que puedo hacer Es aceptarlo Y olvidarme del tema No, no, eso es genial Joder, gracias Pero si yo No, yo haré eso, hombre Hay que ver este hermano mío Por fin te he quitado Se carga encima Ha debido ser una experiencia aterradora Sin embargo Todos habéis brillado Con luz propia Y habéis hecho un trabajo espléndido Estoy muy orgullosa Además al fiel a José Le he conseguido otra parte Aterrapagos Toda una hazaña Bien, está lo que viene acaba, ¿no? Podemos dar por concluida Nuestra expedición al Área Cero Solo devolver a la Academia Y todos ahí llorando Venga, sí Llora tranquilamente Y este es el final Del Área Cero Este es el tesoro oculto Del Área Cero Bueno Tampoco ha sido Ha estado bien, sí Ha estado bien Pero tampoco ha sido nada espectacular No has llegado Te has encontrado alterapagos Yo me voy a informar a Sagita O llamar primero a A letorear, creo He causado muchos problemas El Club de la Liga Y otras personas Así que Quiero pedirles perdón A todos A ti también Lo siento mucho Y bueno, me gustaría Me gustaría hacer las cosas bien esta vez Empezar de cero ¿Quieres que volvamos a ser amigos? Pues claro que sí Joder Eh ¿Venís o qué? Vale, anda Musiquita de final Chicos Parece que este es el final De la segunda parte Del tesoro oculto Del Área Cero Este es el final Del disco índigo Un aplauso A ver Buen DLC Buen DLC Añade La zona del biodomo Donde vuelven muchos Focados de generaciones anteriores Una zona full competitiva Full competitiva Con sus cuatro alto mando Y con su campeón Cash Persona que aparecía ya en el DLC anterior En Norteo Muy interesante Muy interesante el disco índigo Y luego el final En el Área Cero Al Área Cero Le quedaba algo Le quedaba algo Para terminar ¿De dónde viene? ¿De dónde se origina Todo esto de la teracristalización Y tal? Pues todo se originaba Por Terapagos Terapagos era el que Lo originaba todo Y hemos ido hasta las profundidades Del Área Cero Para encontrarlo Con Cash Que todavía estaba ahí Picadísimo Queriendo Ser el que lo obtuviese Y luego Terapagos Desatando un poder Absolutamente incontrolable En un combate De los más difíciles del juego Sin ninguna duda A mí es uno de los combates Más difíciles Del juego Bien Creo que es un buen cierre Para Paldea Creo que Paldea Tiene una de las mejores historias Si no la mejor De toda la saga Y por lo visto No está acabado Porque he visto por Twitter Y tal Que ha anunciado Pokémon Que en enero Sale como un epílogo Sale un epílogo En Noroteo Con los personajes De la Academia Naranja Los de la historia principal Con Noah Con Envencía Y con Damián Que hay un epílogo En Noroteo Que no sé En qué consistirá exactamente Pero el cierre Cierre De la historia Va a ser ese epílogo ¿Vale? Ya hemos terminado Con el área cero Eso sí El área cero Que lo teníamos ya bastante Visto Pero que daba ese Ese nivel más profundo Ese nivel donde se originó O que se conoce ahora Como el área cero Y Y ya está Hemos dado cierre Con Terápagos Que ha sido algo cortito Nos hemos encontrado Una roca Una piedra Y de repente La piedra esa Era Terápagos Era Terápagos Era el pequeño Terápagos Que luego Terá cristalizado Pues era un bicho Un bicho tremendo Creo que está bien Creo que está bien Este segundo DLC Creo que aporta Un nivel de dificultad Interesante Muy interesante Los combates son más difíciles Que el resto del juego Son combates preparados A nivel competitivo Casi Yo no juego competitivo Pero vamos que Algunas estrategias Que tenían pesadas aquí Estaban Estaban ahí Muy bien trabajadas ¿Vale? Dejémoslo ahí Luego la evolución Del personaje de K Durante el DLC Creo que es muy interesante Como pasa de ser Un niño miedica A ser un chulo Y al final Acabar siendo Una persona normal A dejar esa obsesión Por ser el mejor Y a aceptar Aceptar que no va a ser El mejor Y poco más Que contar Creo yo Aquí Spanish translation Mira todas las personas Que trabajan en esto Muchísimas gracias A todos Por hacerlo Posible Aquí ha acabado El disco índigo Y aquí ha acabado Bueno no solo El disco índigo Ha acabado El DLC El tesoro oculto Del área cero ¿Vais a tener más contenido De Pokémon Escarlata? Pues en principio no Porque esto ha acabado aquí Como digo Parece que hay un epílogo Parece no Hay un epílogo Que va a salir en enero Con Enciano Y Damián En Norotel No tengo ni idea En qué va a consistir eso Pero Realmente lo jugaremos Y en cuanto Y en cuanto a lo que hemos visto En este segundo DLC En esta segunda parte Del DLC Aquí no hay nada Ya que ver Porque si El diodomo Bueno hay especies nuevas Están los iniciales Pero esto Hay que conseguir Un montón de puntos Arándano Y eso Es bastante más Secundario Igual hay revanchas Ahora o hay algo No lo sé No me deja pasar esto Así que no puedo deciros Pero si hubiese revanchas O algo Pues a lo mejor La juego Pero repito No tengo Ni idea Y esto Pues esto No sé cuándo acaba No sé cuándo acaban Los créditos Hola ¿Qué tal? Es que no me deja pasarlo No me deja hacer nada Nos tenemos que comer los créditos Yo creo que es la primera vez Que tendrías que comer los créditos Bueno No sé Espero que terminen los créditos Y Ah no Mira, mira Aquí acaba ya Sí, aquí acaba ya Vamos a ver Con qué Con qué aparece Ahora Ahí está El tesoro oculto Del área cero Míralo Con Cash Y con Corín En Noroteo Y en la academia Después de visitar El área cero Y de capturar Atrapaos ¿Qué objetivos que dan ahora Por ver aquí? Ojo Atención por favor Este es un llamamiento Para el siguiente alumno José Ángel Del Academia Naranja La profesora Abría Te reclama Presente a tener el aula De primero de la mayor brevedad Se trata de información importante Ay, la juventud De forma extensiva De forma extensiva Los detalles de la investigación Y las reflexiones De la docente Se titula El tesoro oculto Del área cero No sé que habría sido De nosotros En la caverna Avisa al cero De no ser por ti Quizá no sea suficiente Para que me perdones Pero igualmente Quería que lo tuvieras Ah, había otro caso Que quería preguntarte ¿Me dejas ver tu orbe Teracrizalo un segundo? Justo lo que esperaba El orbe de Cassie Y el de Khorin Respondieron de la misma forma Me inclino a pensar Que se debe A haber estado En contacto directo Con la energía de Trapaos Según ellos Desde los acontecimientos En la caverna Puede teracrizalizar A sus Pokémon Sin necesidad de cargar Los orbes Oh Vale No hay que pasar Por haciendo el Pokémon Cada vez que queremos Cargar esto Muy bien Ah, y hay más Parece que eso no ha sido El único efecto De nuestra aventura Sabes que el Víodomo De la Academia Naranda No cuenta con un núcleo Muy especial, ¿no? Yo mismo me encargo De suministrarle a menudo Tierra de Paldea Y agua del lago cristalino Eso es lo que nos permite Teracrizalizar a los Pokémon En esta academia De forma estable Pero cuando volvimos Introdujó en su interior Uno de los cristales Que tomó de muestra En la caverna Y sus propiedades cambiaron Y gracias a ello Han comenzado a surgir En el interior del Víodomo Pokémon que eviten El brillo irisado Del teratripo astral ¡Hondo! Este descubrimiento Logrará arrojar luz Sobre el fenómeno De la teratrizalización Y su estudio No me cabe la menor duda Cuando te la cristalices Un Pokémon con el teratipo astral Se potenciarán Los movimientos De todos los tipos Aunque solo podrás potenciar Un movimiento De cada tipo Una vez Solo podrás potenciar Un movimiento De cada tipo Una vez Vale Sin embargo Entre la incursión Todos los movimientos Se potenciarán sin límite Vale Ah, por cierto Había un hombre Con un traje oscuro Buscándote la entrada De la academia ¿Un hombre con un traje oscuro? Y esa es toda la información Que tenía para ti Gracias por hacerme Un huequito en tu agenda Ahora tengo que marcharme A la editorial A resolver algunos asuntos Ya te pediré En un futuro Que me traigas a terapagos Para estudiarlo un poco mejor Hasta luego Es verdad Tengo terapagos ¿Qué tipo es terapagos? Es normal Me lo imaginaba Que iba a ser normal Normal y de teratipo astral Teracluster Ah, que Teracluster Tiene 5 MPs Y a mí me ha hecho 80 Teraclusters Ah, vale No, no, vale Un ataque de 120 de potencia Claro Es que tenía un ataque De 120 de potencia Que me estaba metiendo Spameando todo el rato Joder Como para no ser difícil El combate Tiene cabezazo Centi-Rabio Hidropulsor Vale La habilidad teracambia La entrada del combate Adopta la forma teracristal Tras absorber La energía de su alrededor Vale Bueno, sí Que la forma teracristal Es la forma No es la de la teracristalización Potente Es otra Vale Ya para terminar ¿Quién es el hombre De traje oscuro Que me está esperando A la entrada? ¿Esto no se ha acabado O qué? ¿Eres tú? Galletano A tu servicio Tan bomba ¿No serás tú El muchacho Del que habla todo el mundo? Sí, hombre El estudiante de intercambio Que responde al nombre De José Ángel Viene de Paldea Me llamo Galletano Para servirte Si hay algo Que me place Son los estudiantes diligentes Especialmente Quienes ponen Todo de su parte La hacer la stea Se merece una buena galleta Te das a comer, eh Son un producto Antes en el que personalizó El gusto de ciertos Pokémon Si llevas uno encima Igual estás en cuenta Es un Pokémon impresionante Vete todo solo Vuelve conmigo Si crees que te has dejado Las cejas con las steas Créeme Sé de lo que hablo A ver, a ver Deja que vea yo Qué tal llevas esas steas Riza Ya has completado Diez steas individuales Bueno, diez Muchísimas más O sea, claro Que te mereces una buena galleta Pero un Pokémon muy especial Ya, ya me estaba viendo Yo venir Que era lo de los legendarios A ver Voy a hacer la captura De legendarios por aquí Pues no lo sé No sé si haré Episodios para capturar A los legendarios Quizá Quizá lo hago Santos es un Pokémon Raro, raro, raro Y más difícil de encontrar Que una aguja en un pajar Anda que no me evoca Nostancia de mi juventud Ni nada del nombre de Santos Recuerdo si hubiera un faro Un pal de la vez De que se divisaba Una enorme ciudad a lo lejos ¿No se puede llevar El churro de punta En ese mismo momento? Yo pensando galletano Te deslucido Claro Ya estaba enfilando Las escaleras para bajar Pero de aquí Que aparece Santos Con destello fulgurante A toda máquina Fiu Eso como una exhalación Casi rozándome Ahora que llevas esa galleta Contigo, quién sabe Igual te lo encuentras tú también Si ves a Santos Dale saludos de mi parte Vale Pues bueno Este señor te da galletas Para encontrar a todos los legendarios Por aquí está el El director Hola Uy pues si ¿Qué haces tú por aquí? Yo sé Pues aquí me estaréis Disfrutando de la brisa marina Con la mirada perdida en el infinito Y esperando que alguien Se disminue a iniciar Un combate interesante Ah por cierto Y antes de que se me vaya de la cabeza ¿Qué tal le hemos dado Porque el saratón? Puedes mostrármela Cuando te apetezca Si crees que hayas progresado Lo suficiente Y si logras completarla Vas a saber lo que es Un buen aluvión de alabanzas Vale Es para enseñarle a Pokédex Pues señores Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado Aquí acaba Bueno No sé si acaba No sé si acaba el DLC La verdad No sé si acaba el DLC Aquí tenemos a Terapagos En su forma de la cristal ¿Qué dice la descripción? Te vale de su capacidad Por transformar energía En duros cristales Para protegerse Este poco dio origen A la teracristalización Esta es la forma astral Y esta es la forma teracristal Cuando presente peligro Se prepara para combatir Formando un camarazón de cristales Y murió existente Mediante la teracristalización Y esto Adopta esta forma Cuando su energía teracristal Se ve amplificada Descomunalmente O sea se ve a la imagen Del mundo que la gente Tenía antaña Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos chicos Pues nada Descubierto Tesoro oculto Del área cero Repito No sé si vamos a repetir Bueno no sé si voy a hacerlo De la captura de legendarios Y tal Puede ser Pero yo ya hoy Lo dejo aquí Y nos vemos A la próxima Adiós Game over 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 ¡Gracias!